Cinco nuevos jóvenes llegan a las Olimpiadas del Conocimiento en busca del cuarto cupo a la gran final el próximo 2 de octubre. Mi nombre es Juan Pablo Franco, tengo 17 años, estudio en el Pedro Gusto Berrío, me gusta jugar fútbol y tenis, son mis dos pasatiempos. Mi nombre es Andrés Mauricio Gallego, tengo 16 años, estudio en el colegio empresarial, me encantan ver películas por la tarde para poder desestresarme de un día de estudios bastante largo. Mi nombre es Victoria Adelaida Monera Leal, tengo 17 años y estudio en el colegio María Auxiliadora, me gusta dibujar, leer y escribir. Concentración, conocimiento y agilidad son las herramientas con las que cuentan estos semifinalistas que buscan ser el representante colombiano en la magna competencia de operación éxito en Puerto Rico.